que le quiero decir a todas mis salinitas que están en el mar, babies. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tú estás convencida. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya estás convencida. Dile que tienes otro hombre. Si quieres, dile mi nombre. Que la comida se enfría cuando se descuida. Dile que ya tienes otro hombre. Si quieres, dile mi nombre. Que la comida se enfría cuando se descuida. ¿Y cómo están mis salvinas, mi gente? Aquí estoy con mis viejitas bailando, pasándola bien. ¡Venga! ¡Manos arriba! ¡Vamos! ¡Ey! 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 Y disfrutando aquí con las sardinitas del mar, baby. ¡Uh!